¡Suscríbete! ¡Coño, sube! ¡Bueno! Amigo Bueno, bueno, amigo Arriba, arriba, donde la corona ¿Crak es uno? ¡Ey! Muy buenito, aquí soy Comentandosego Un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone Y tenemos video con el sufusil nuevo con El marco, seguimos con el nuevo continuo de la temporada 4 Vamos a jugar de nuevo en Fortunes Keep Si queréis ver otro partidón en este mapa Tenéis el video anterior, y luego también os subiré un video Con el nuevo camuflaje de oro que regalan por hacer kills En ese mapa, aquí tenéis el sufusil que me lo compré De la tienda, para poder desbloquear rápido el último cañón Porque el sufusil ya lo tengo y lo subí bastante De nivel, pero cuando yo lo pillé No tenía mucho nivel porque quería sacar partida con él Y por aquí lo tenéis, la verdad es que No he mirado estadísticas 100% Porque cuando hice el video y tal La web no estaba actualizada de estadísticas Así que os diré pronto, pero es un primer contacto Con el sufusil, os voy a dejar la clase por aquí Por si queréis copiarla, probablemente Puede ser una de las mejores, no la mejor Pero a mi me va increíble, creo que tiene un Tentu kill muy buen, una movilidad increíble Lo digo full cadencia, vale, con el cañón de cadencia Amplificador de retroceso Cargador, el que tiene más balas y de cadencia Luego tenemos el armazón para apuntar rápido Polímero, la plegable De slate, y luego pues sin marcar rapidez Y punta hueca, porque como llevo sin marcar Puedo poner punta hueca Si no, pues podéis cambiar esto Pero tengo que probarlas en duales Igualmente así Va increíble Si queréis que sea super láser Le podéis poner el cañón este de precisión y tal Puede valerte hasta como fusil de asalto Es una locura Así que haré pruebas con él Y tendréis más vídeos con él Pero de momento es un primer contacto para que copiéis la clase Y veáis que va de locos Te mueves muy rápido y mata muy rápido Así que nada gente, espero que os mole Al lío Tengo un tío aquí campeándome Con fantasma creo Lo mata ese, craqueado Me mata a mí Le subo Han puesto desmolador Hay otra ahí Que se está pinchando el mío No se puede subir más por aquí Que los tiran un puto Ahí atrás, a la derecha Ahí, ahí Me funden No sé dónde El inhibidor No debería de existir en los mapas pequeños No Yo creo que hay una torre por ahí En la torre de enfrente puede ser ahí Tenemos una abajo 100% Estaba por aquí el tío este UOV Aquí arriba Hay un roto de cristal aquí al lado Buah Te tiro una visión No me he caído Se ha caído el win Me dan desde el otro tejado No recarga esto Parkour Es que Es que estaban metidos en los tejados esta gente Si, nos hemos cargado dos por ahí Y ahí hay uno Hay uno por aquí cerca Hay uno por aquí cerca y otro por aquí Por azul Avanzo Uh, vaya volada Cuidado Se ha reseao Hay cuatro ahí, eh Este mapa como pierdas la altura No hay uno por aquí Ostia Me tengo a otro, tú Van unos contras ¿Dónde estáis? Voy para allá Que estaba matando a un señor en un tejado Voy a tirar esto Han pillado armas, eh, ahí Voy a tirar un señuelo, tiro otro Gente por la izquierda Tío No, la izquierda, eh Me ha borrado el cabrón, era con la noseta Ha batido uno Están ahí los tres, eh O sea, los... sí Están ahí los tres Están aquí La torre esta ¿Dónde me he caído? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Vaya locura, tú Vaya puta locura Se ha muerto por zona ¿Se puede entrar por aquí? No No puedo subir ahora A mí me gustan, tío Los parkours en la polla ¿Cogemos un random de estos? Mira que bien Ostia Lo que tiene aquí el Javi, tú Aquí entro, ¿no? Tengo aquí dos parties Voy pa' ello ¿Derecha? Que traíjar, ¿no? Joder Bueno, traíjar, eh No, sí, esta noche estará lleno de traíjar esta noche Esta noche es noche de sexo Esta noche es pa' disfrutarla ¡Oh, tío! ¡Oh, me están poniendo! Vale, esto nos da guau, eh Esto da guau, eh Para... desde la altura para... De arriba, a torre Ahí Le he dado bastante Le tiro un aéreo, le tiro un aéreo ¡Hola, hola, hola! Son del mismo equipo, tío Son del mismo equipo ¿Te ha rematado? Mucha gente aquí, eh Ah, vale, no, no Hay como tres, tú Tres o cuatro, eso es lo que son, eh Voy a equipar algo Que están en la cabaña esa, ¿no? Estaban... Sí, ahí esos son Bueno, hay gente abajo Más bien, ¿no? En la cueva Dos en la torre, subidos Hay que pillarse aéreos en este mapa, eh Tengo, tengo aéreo Les meto un aéreo De atrás... He tirado un aéreo yo aquí Con... con azul Ha tirado uno aquí, por si tenéis aéreo en verde No me dejes tirarlo ¡Hola, tú! Con todas las alturas, tío Si queréis pillar eso, tenemos también autoreses Hasta abajo ¡Oh, sniper! Desde no sé dónde Si podéis pillar caja, pillar una cajita, tío Joder Voy a tocar la tienda, eh Me la voy a jugar Ah, no, está abajo Qué locura Ah, ¿me disparan cerca? ¿Te lo marco? Qué mala suerte, tío Este era el del sniper que me ha matado a mí, creo Aquí hay gente, morao Ostia, es que aquí... Yo voy a caer aquí, a la cueva Voy a tocar esto Voy a comprar autoreses Ahora cuesta 800 el autoreses, eh ¿800? Con liquidación o rebajas Gente en morao, eh Con sniper, creo Esos, ¿no? Vale Oh, shit Tengo un tío muy cerca, yo Ah, qué bien Estoy para allá ¿Estará que ir campeando con fantasma? Vale, voy a meterme en el pueblo Voy al buntillo Voy al buntillo Mata a ese pavo, por dios Voy a usar un poco He visto... Están ahí metidos, ¿no? Son buenas ratas ¿Cómo? Son buenas ratas, eh Son buenas ratas Son buenas ratas Están ahí detrás de ahí que no se mueve Ha batido unos shoki Uy, tengo sin ulti mortal ¿Lo resea? Ven, ven No espalas, tú Se metió por abajo Este está abajo, eh ¿Este está volando? ¿O está aquí enfrente? ¿Este el otro es abajo? ¿O está aquí este tío? Están abajo los dos Yo aquí no lo veo Yo creo que está abajo No, no, ese está abajo Pero el otro no sé dónde está Están los dos abajo, eh Pero están pegando entre ellos, creo ¿No son coleguitas? No Aquí podemos bajar y... Bueno, les podemos ver desde arriba Desde aquí les podemos ver ya Confirma La torre es 800 Fuesta Equipo Uy, aquí no se ve nada, eh Toma, aquí tú Creo que era un... No se ve nada ahí ¿Pero esto? Voy con globo Yo he palmo Puedo meter res ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y esta Stun? ¿Que me ha puesto un número rojo? Ah, esa es especial De la tienda del contrato ¡Oh, la leche, tú! ¡Qué rayada! Es una Stun que te pone números, ¿no? O algo así he leído No la he visto nunca Una pila de números La pantalla en rojo Uy, lo tienes aquí arriba, eh Le he visto, mierda Me ha abarcado el coche Ahí a la derecha Hay gente por las highs, eh Ahora mismo ¿Están aquí? Creo que mora, mora, mora O sea, ¿quién? ¿Tiro esto? Muerto Su equipo a la derecha Qué locura, tú Su equipo ahí ha comprado clase Yo voy a intentar, tal Voy así Subiendo para aquí ¿Se puede subir más? Sí ¿Cuánto? Ah, vale, ¿qué eres tú? Por favor Los compis lejos Me pusiste por aquí ¿Tengo morado? Marco nuestro punto de encuentro ¿Tienes tu volante? Me están vigilando Yo tengo gente debajo Vale, me están mirando ¿Hay uno? No, tío Voy a seguir rotando por aquí Están ahí arriba, eh Por la derecha Estaba yo ahí, pero... Están los tíos atentos Me tiro un racimo ¿Dónde los tenéis? Hay uno allí, al fondo hay uno ¿Crack? Son dos esos De derecha Aquí hay uno, eh Tengo los tres aquí que me pusean, eh Delante mío Ahora voy en globo Joder, ni una placa, tío 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 Para atrás Me pusean ahí como locas Por aquí Por medio Aquí eran dos, eh Aquí el compi Morado Pantería en movimiento Tío Lo escucho, eh Lo veo Cuatro para tres Hay uno aquí Cuatro para tres son los de verde, eh Roto aquí Aquí está reventado, tío Otro A la derecha A la derecha, eh Tengo yo res Está por la derecha ahí Delante tuyo, Wyn Delante tuyo Eh, Shoki, Shoki Perdón Voy, estoy haciendo parkour No Izquierda, ahora Oh Aquí, a mi derecha Me muevo rico Tengo más cara, te arribo Roto, roto, Shoki Van a venir, eh Impresionante Voy por derecha yo Por aquí no puedo salir Por aquí tampoco, eh Pantadita Pero... Lo pilla, lo pilla, lo pilla Lo pilla, lo pilla, lo pilla Buena Que random, eh D-d-d-d-d-d-d